Trataremos ahora de representar, en base a estos dos complejos, todos estos, que en realidad representan diferentes operaciones sobre esos complejos que nos dan como datos. Vamos a empezar con Z que dice 1 en la parte real y 3 en la parte imaginaria. Voy a dibujar acá, este vector, o ese punto, pero nos conviene siempre verlo como un vector, esto es Z. Y el otro es 4 en el eje horizontal y 2 en el eje vertical, o sea que estaríamos acá. Este es W. ¿Qué me piden? El primero, me piden que sea el conjugado de Z, que es lo mismo que Z, pero con la parte imaginaria, el eje vertical es el eje imaginario, cambiado de signo. O sea que va a ser el simétrico acá abajo. Esto va a ser el conjugado. Siempre el conjugado es el simétrico respecto del eje horizontal X. Después me piden menos Z. Menos Z es el opuesto, es Z multiplicado por menos 1, que me va a quedar con igual dirección, igual módulo, pero sentido contrario. Esto es menos Z. Ya podría ir completando acá las componentes. A ver, el conjugado de Z es 1 menos 3Y, 1 en X menos 3 en Y. El opuesto de Z es menos 1, menos 3Y. Me pide 2Z, o sea Z multiplicado por el escalar 2, el doble de Z lo voy a llevar hasta ahí, más o menos acá. Esto va a ser, desde el origen hasta acá, 2Z. Obviamente, 2 en X, 6 en Y. 2 más 6, imaginario. Menos 3W. Bueno, tengo que tomar este W, multiplicarlo por 3, pero en el sentido contrario. Sobre la misma dirección. Dirección es la recta de acción. ¿Sí? No es para dónde va. Eso es un concepto fundamental en los vectores. La dirección es la recta de acción. Este y menos 3W tienen la misma dirección, pero distinto sentido. Y voy a tomar esta longitud, de acá a acá, y la voy a marcar tres veces. Una, dos, y me quedo corto, tres. Aproximadamente acá. Obviamente puedo sacar la cuenta, menos 3 por esto me va a quedar menos 12, justo ahí la componente, y menos 6 en la parte imaginaria. Bueno, más o menos está. Esto es menos 3W. Y me quedo menos 12 en la parte real, menos 6 en la parte imaginaria. Ahora me piden el opuesto, el opuesto del conjugado. Que sería lo mismo que el conjugado del opuesto. ¿Sí? Sería lo mismo. Vamos a ver. El conjugado del W es este. W conjugado. Su opuesto va a estar para el otro lado. Y va a tener estas componentes. ¿Sí? O sea, que esto es menos W conjugado. Si yo hubiera tomado el opuesto de W para acá y busco el conjugado, estoy en la misma. O sea, que ya que estamos, podemos poner así. Esto es menos el conjugado W, o sea, el opuesto del conjugado. O es lo mismo que menos W y conjugado. Ya más vueltas no le puedo dar a esto porque no tiene, no da para tanto. ¿Sí? Entonces sería menos 4 en la parte real, más 2. Bueno, Z más W. Vamos a hacer la suma de vectores usando la regla del paralelogramo. ¿Sí? Voy a trazar este Z, este W. Para sumarlos, trazo una paralela por el extremo de Z, una paralela a W. Y por el extremo de W, una paralela a Z. Está un poco a ojo, pero estamos ahí. Esta diagonal es Z más W, ¿sí? Y tiene componente real 5, está bien. 1 más 4 es 5. Y componente imaginaria 3 más 2 es 5. Más 5 es 5. ¿Sí? Está bien. 3Y más 2Y es 5. W menos Z. A ver, W menos Z. Se me complica acá porque está un poco cargado el dibujo, pero lo vamos a poder hacer. W menos Z es. A W, nosotros decimos que a W le restamos Z. En rigor, a W le estaríamos sumando el opuesto de Z. Porque nunca hablamos de diferencia de vectores, de la resta de vectores. Sí, hablamos y lo hicimos, restábamos componente a componente, nadie se muere por eso. Pero lo más lindo, lo más elegante es decir que para restar sumamos el opuesto. Parece un raye eso, ¿sí? Parece una exageración. Pero no es tal cosa. O sea que a W le voy a sumar el opuesto de Z que es este. Siguiendo las mismas pautas de antes, tiro una paralela a esta por acá y una paralela a esta acá. Y me va a quedar esto. Este vector es A, no, me equivoqué, agarré como un jugado de W. Pensando en las sutilezas del álgebra, me fui a cualquier lado. A ver. Voy a trazar por el extremo de W una paralela a Z. ¿Sí? Va a llegar hasta acá. Ahí. Y por el extremo de Z una paralela a W. Ahí. Esto que me queda entre el origen y este vértice, esto es W menos Z. ¿Sí? Y haciendo los cálculos, ¿qué tengo? W menos Z es 4 menos 1, 3. 2Y menos 3Y menos Y. A ver. Obviamente tiene que estar acá. 1, 2, 3 en la parte real. Y menos 1 en la parte imaginaria. ¿Y este otro cómo sería? Yo sabía que no iba a entrar en el pizarrón. Bueno, se los dejo a ustedes. El conjugado de Z que anda por acá abajo. Ah, más este. Sí que va a entrar en el pizarrón. Perdón, perdón. Sí, 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 sí. Es el conjugado de Z más 3 veces. W, pero en el otro sentido. Con otro sentido. ¿Sí? Que lo tengo acá. Y el conjugado de Z en algún lado está. Trazo una paralela. Lo más decente posible. Una paralela a esta por el extremo de uno de los sumandos. Y una paralela a este por este. ¿Ven que en definitiva yo estoy sumando vectores? Pero acá figura como una resta. Y me quedaría así. ¿Cuánto va a dar esto? Conjugado de Z menos 3, W. Y tengo 11, acá. 11 negativos. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora. Conjugado de Z tenía 3, 6, 7, 8, 9. Ahí. Menos 9. Menos 11, menos 9i. ¿Estará bien esto? Vamos a hacer la cuenta. Conjugado de Z es 1, menos 3i. Menos 3 por W, que es 4 más 2i. ¿Qué me queda? 1, menos 3i, menos 12, menos 6i. 1, menos 12, menos 11. Menos 3, menos 6, menos 9i. Es lo que nos había dado acá. Está perfecto. Estos dibujos conviene hacerlos. Tienen que acostumbrarse a dibujar. Si agarran una hoja cuadriculada y con paciencia y un lápiz finito van haciendo las paralelas y demás. De esa manera se acostumbran a ver vectores. Porque después en física y en otras muchas materias esto es importante. Muy bien. Hasta la próxima.